... Hemos empezado el año de una manera muy fuerte, no solo por un cambio de imagen, un cambio de logo y de slogan, ese Movement That Inspired, sino una nueva estrategia, una nueva estrategia basada en la electrificación y en una apuesta por conseguir alcanzar el liderazgo en nuevos sistemas de movilidad sostenible. Y aparte de que sea muy funcional y muy versátil, el Solentón enchufable se enfoca a un público más familiar por esa gran capacidad de hasta siete plazas y también con una gran capacidad de maletero de 167 litros. A la vista está, se trata de un coche que a nivel de diseño es espectacular y no solo eso, aparte de ser un icono para la marca, supone también la introducción en esta cuarta generación de las primeras versiones electrificadas, mediante una versión híbrida y una versión como es esta, que es la versión híbrida enchufable. Tenemos una amplísima gama electrificada, desde este Solentón enchufable hasta otros modelos como el XZ enchufable o el Niro, que es nuestro emblema dentro de la gama electrificada. Vamos a contar con una versión diésel 2.2 de 202 caballos, sigue siendo una opción muy válida y más los diésel de hoy en día, que siguen siendo también motores muy limpios, cada vez más limpios, menos contaminantes y muy eficientes. Ya, sobre todo gracias a esa gran gama, muy variada y con diferentes opciones para el cliente, pues dentro de las circunstancias del mercado estamos contentos porque estamos un poco respondiendo a esa demanda actual de gama electrificada como el Solentón enchufable. Kia ya el año pasado hizo un grandísimo papel frente a un mercado que fue muy complicado, con un cierre de tres meses prácticamente en todas las comunidades del país. Frente a un mercado que cayó un 32%, Kia lo hacía en un 19% y además fue un 2020 en el que Kia se posiciona como la primera marca en el mercado particulares. Este año 2021 ha empezado complicado en cuanto a mercado, hemos visto caídas muy importantes, de un 50%, pero lo que sí que es verdad es que si vemos los resultados de Kia, vemos cómo a nivel de penetración de mercado seguimos incluso mejor, con una cuota en el canal privado superior al 9%. La verdad es que la llegada de nuevas vacunas, bueno, creo que la verdad es que el cliente está empezando a recuperar esa confianza en el consumo y bueno, es necesaria sin duda más estímulos para la industria, eso desde luego, pero bueno, sí que pienso que el segundo semestre puede ser bastante mejor que el primero. Más o menos para septiembre esperamos lanzar un modelo 100% eléctrico con una gran autonomía, de más de 500 kilómetros y bueno, estas son un poco las novedades que tenemos.